Entre tantas situaciones de este tiempo, hoy estaba a la tarde, estaba pensando, me puse a hacer un poco de historia, me gusta la historia de lo que sea. Y me puse a hacer un análisis de la humanidad, rapidito, cortito, en un par de horas que estuve sentado pensando, no se puede analizar la humanidad en dos horas, pero así una cosa, así una idea generalizada desde la óptica espiritual. Entonces, llegué a una conclusión, se me daba cuenta que desde siempre, desde que existe la historia de la humanidad, o sea, lo que se puede registrar o lo que se puede conocer, desde siempre el ser humano estuvo buscando algo más, buscando una superación, buscando un mejor pasar, un mejor nivel económico permanentemente, buscando la mejora del cuerpo, del desarrollo, la mejora de la tecnología, buscando prolongar su vida, buscando un encuentro con lo sobrenatural, aún las culturas más primitivas, más antiguas, con menor conocimiento, en alguna manera tenían una forma de buscar, de encontrarse con lo sobrenatural, adoraban al sol, a la luna, a la lluvia, al perro, al gato, por una necesidad de adorar algo superior, algo sobrenatural. Pasan los años y bueno, siempre presente el tema del desarrollo operacional para mejorar el nivel de vida, la primera edad media, la baja edad media, empiezan esas cosas raras que le decían medicina, que no eran medicina, una mezcla de químicos, con médicos, con brujos, todo junto, aparecieron los alquimistas, como en la época del mago Merlindio, aparecen los alquimistas y ellos buscaban, tenían en su meta, una cosa más que meta, muy mito, pero de verdad lo buscaban, ellos iban en búsqueda del elixir de la vida y la piedra filosofal, les gustaba más la piedra que el elixir. La piedra filosofal seguramente lo habrá escuchado alguna vez, aunque sea como título de Harry Potter, alguna vez lo escuchó, por lo menos. La piedra filosofal era un elemento, no una piedra, un elemento X, no se sabía qué, porque lo estaban buscando, con la cual a través de ella, todas las cosas se convertían en oro. Repito, era. Si supieran que hoy en día existe esa maquinaria para convertir todo en oro, hoy existe, es real, existe. Lo que pasa que el costo de producción de esa máquina es más alto que el resultado que da esa máquina. Es como decirle, no sé exactamente los valores, lo voy a inventar, pero como decirle, para producir un gramo de oro tiene que invertir 10 gramos de oro. Entonces, por lo tanto, olvídate con tu máquina. Pero existe, no se llama piedra filosofal, sino que se llama acelerador de partículas, ahora, en la actualidad. Es una máquina que lo que hace es cambiar la estructura molecular de lo que sea y lo convierte en lo que usted quiera. Entonces, llevarlo al oro. Y la otra parte, el elixir de la vida. En infinidad de películas va a encontrar eso. Estar ahí inventando, intentando, buscando encontrar la gotita mágica, el aceite mágico para llegar a tener algo que te dé la vida eterna. La película El hombre bicentenario, ¿la vio? ¿La conoce? La película El hombre bicentenario. Si no la vio, se la recomiendo. Muy buena peli, más allá de la fantasía. Muy buena película, muy buen mensaje. Con, ¿cómo es? Robin Williams, que es un robot que termina convirtiéndose casi en un ser humano y que llegando a la edad de como 600, 300, 400 años, no sé cuánto, logra que el Congreso legisle que era un ser humano. Y ahí al toque ya se muere enseguida. ¿Para qué le sirvió tanto, no? Siempre la búsqueda, la búsqueda de la existencia eterna, de encontrar la vida eterna. La búsqueda del desarrollo cerebral, mental. Hay una película, no recuerdo el nombre, se me viene otro a la cabeza, no es esa, no recuerdo. De un pibe que conseguía unas drogas, unas pastillas, que lo hacían ser súper inteligente, súper rápido, súper genio y que se llenó de plata con eso. Sin límite. Bueno, yo pensaba imparable, por eso que era la del soldado, de aquel que iba en el tren que no lo podían parar porque tenía una bomba. Pensaba en eso y era sin límite. Perfecto. Le duraba creo que 24 horas, entonces después caía en un tránsito total, necesitaba otra vez volver a cargar. Pero siempre la búsqueda de escalar a un nivel distinto. Salir del llano de lo terrenal y ser un súper. Los superhéroes de ciencia ficción, desde la época, no de ahora. Ahora ya son, digamos, ya son todos unos personajes muy importantes. Todo el mundo los sigue. Pero lo de superhéroes viene de 1930 aproximadamente. Hace 90 años que aparecieron, si no me equivoco, en el 30 apareció Superman, por ejemplo. Entonces, siempre mirando al superhombre. Porque, como decía el otro día, hablando de una cultura local, para nosotros es Superman. Pero para el nativo inglés, estaba mirando a un superhombre. Porque lo que les admiraba, lo que les maravillaba, lo que admiraban ellos, era poder ser un superhombre. ¿Por qué? Llegar a algo, un ser humano, igual que yo, pero hace cosas que yo no puedo hacer. Mirar al cielo, buscando ovnis. Hace unos días vi una noticia, seguramente es una noticia falsa, hasta que alguno la confirme o no. Que aparentemente, el Pentágono confirmó que tenía vistajes de objetos voladores no identificados, y que estaban clasificados, registrados, y bla, 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 bla. Después no se habló más nada de ese asunto. Siempre. Mirando las estrellas, buscando llegar a, o que venga algo. Que te hagan un gualicho, un trabajo, algo, la varita mágica. Yo le conté que estaba enamorado de la Patricia. Que tenía un vestido de tuli gaza rosa, y un sombrero de payaso así puntiagudo, con la, mirá Ana, con la cola larga del, y tenía la varita con la estrella en la punta. Y que estaba con firuleta y cañito. Eso sí que es retro. Eso, eso, re retro. Siempre la búsqueda de lo sobrenatural, la búsqueda de lo eterno, la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de la superación. Y como le digo, estaba onda filosófico, pensando en eso, ¿y por qué? Y me lleva el espíritu a la palabra inmediatamente, que le dice este capítulo 3, versículo 11, si no me equivoco, que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, que nuestro corazón no habla del músculo que bombea, está hablando del alma, está hablando del ser espiritual. Nuestro corazón tiene dentro de sí la conexión, el anhelo, el deseo de la eternidad. Porque fuimos creados casi eternos, inmortales, no eternos, casi eternos, y en algún momento eso se rompió, se perdió. Entonces, como si usted sabe algo de química, cuando en química queda un radical libre, y no se trata de alguno de la UCR, sino de un elemento de la química, cuando un radical queda libre busca enseguida, busca conectarse con otro para ir a hacer una fusión. Por eso, por ejemplo, el agua oxigenada hace espuma, porque hay un radical libre de una molécula adicional de oxígeno que necesita encontrarse con otra. Cuando toca agua o cualquier cuerpo, el oxígeno se activa. De ese mismo modo, nos pasa con ese agujero, ese radical libre, esa conexión, esa antena. Necesitamos tener un encuentro con lo eterno. Buscamos lo eterno, nos falta lo eterno que está en nuestro interior. Decía el fin de semana, sobre el Salmo 8, que nos hizo un poco menor que los ángeles, un poco menor que Dios. Y ahí mismo está visto, ya está, se grafican esas palabras, justamente que somos, como seres humanos, somos mucho más de lo que pensamos, lo que vemos o lo que creemos que somos. Somos mucho más profundos, somos mucho más espirituales, somos mucho más sobrenaturales, somos mucho más capaces, tenemos un potencial muchísimo más grande de lo que tenemos, lo que vemos en el andar diario y de lo que nos han dicho o nos ponen por encima. Hoy estaba escuchando, comenté un testimonio muy rapidito, 26 de septiembre del año pasado. Comenté un testimonio muy rapidito sobre un culto de oración que habíamos tenido esa semana. Entonces decía que en ese culto de oración, ese día, habíamos recibido una palabra y una dirección. Y la palabra y la dirección recibida era que había que, no recuerdo exactamente qué era, había que empezar, había que tomar la dirección. Aunque Dios ya nos daba la capacidad y la manera, había que actuar. Más o menos como lo que le decía el devocional de hoy, hay que actuar. Si se queda sentado esperando que llegue, no va a llegar. Si se queda mirando cómo se va, se le va a ir. Hay momentos en los que hay que actuar. Y en esa ocasión el Señor nos decía, este es el momento para septiembre del año pasado. Ya estábamos en crisis. Era el momento para invertir, para emprender. Y una palabra específica aparte. Invertir y emprender. Ustedes están locos. Entonces el testimonio cuento. Y ya se me acercaron esta semana, digo. Y me vinieron a decir, pastor, por la palabra que usted dijo. Por la palabra que recibimos. Yo tomé esa palabra y ya arranco, ya empiezo. Y ahí decía. Y ya está empezando su empresa. Que continúa hasta el día de hoy. Que es próspera. Que está bendecido. Y hasta da trabajo a otros. Por creer una palabra. Por tomarse de una palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos una capacidad mucho más alta de lo que creemos. Un potencial mucho más elevado de lo que pensamos. Y de lo que nos quieren hacer creer. Lo que todo. Desde la educación, la política, el conflicto espiritual. El conflicto con el virus. Todo. Todo nos quieren hacer creer que somos unos pobres gusanos. Que andamos sobre la tierra a merced de que un rayo del cielo caiga a consumirnos. No. No somos eso. Somos seres espirituales. Somos seres sobrenaturales. Hay un problema. Nos hemos desconectado de la matrix. Hay que volver. Para que el sistema se active y funcione. Si no, no funciona. Y todo eso que pasa. Esa hambre de eternidad. Ese vacío de eternidad. Y hambre de eternidad. Que está conectado con el origen del ser humano. Es que en un momento. Se rompió. Y a causa de lo que se rompió. Estamos así. Anhelando. Buscando. En cualquier lado. En cualquier cosa. Encontrar lo que nos haga sentir. Un poquito. De esa eternidad. Acarektando.